Una niña con 8 meses de embarazo murió en su casa y no hay ningún culpable del crimen, de la violación y su muerte. El pasado 3 de enero se reportó en Chiclayo la muerte de una niña de 12 años a quien llamaremos Lucía. Según el reporte al que accedió Huayca, el cuerpo sin vida de Lucía fue trasladado por su padre a Nubis Trujillano Bustamante hasta el Centro de Salud José Leonardo Ortiz en Chiclayo, al promediar las 6 de la tarde. Ella llevaba entre 5 y 7 horas de fallecida y tenía entre 35 y 37 semanas de gestación. Lucía vivía con su padre y con sus dos hermanos. Según la declaración del padre, encontró a la niña convulsionando en su casa y dijo no haberse dado cuenta del embarazo pese a que la niña ya tenía 8 meses de gestación. El fiscal a cargo, Mario López, decidió no ordenar una necropsia, por lo cual se dispuso a enterrar a la menor. Sin tomar en consideración que la niña fue víctima de violación. El reclamo de la familia por parte de la mamá de Lucía logró que interpongan una queja contra el fiscal López Navarro por supuesta inconducta funcional ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Es así que recién, dos días después, el fiscal ordenó un operativo para retirar el cuerpo de la menor de la vivienda donde estaba siendo velada y que sea trasladada a la morgue de Chiclayo para que por fin se le realice la necropsia. Los resultados preliminares señalan que la niña murió de un edema cerebral y una congestión multivisceral. Trujillano es el principal sospechoso y está investigado por homicidio y por violación de la menor. Se encuentra como no ha habido y no tiene una orden de captura. Además, tampoco acudió a la citación para realizarse los exámenes de ADN. La madre de la menor declaró que Trujillano no le permitía ver a sus hijos y que recién le avisó de la muerte de su hija en horas de la noche. A un mes de la muerte de Lucía, no hay responsables de cómo una niña con ocho meses de embarazo fue invisible para la sociedad y el Estado. Su muerte podría quedar impune.